Hola, 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 muy buena gente de YouTube, yo soy su amigo Macro21 y en este nuevo vídeo os voy a enseñar a conectar este motor de lavadora que es el que utiliza la marca Balai y la marca Bosch y la forma de conectarlo es muy sencilla, este modelo en especial es de los nuevos y trae un trozo de plástico que no deja ver las conexiones con lo cual es muy difícil saber o identificar los cables que vamos a necesitar así que yo en este vídeo os lo voy a enseñar, pero antes de ir al vídeo quería deciros que si no me seguís aquí arriba en el extremo derecho de la pantalla os voy a dejar el enlace en el cual os enseño a fabricar un esmeril de banco o un esmeril joyero por medio de un motor de lavadora está genial este vídeo y por medio de este motor nos podemos fabricar un taladro de banco, un aserradero o una sierra de banco tiene muchísimas opciones así que abajo quedan los enlaces del vídeo y aquí arriba en el extremo derecho de la pantalla y ya sin más vamos a la conexión. Bueno gente y para hacer la conexión vamos a necesitar un enchufe normal para la corriente alterna para ello como veis tenemos dos cables, el neutro y el fase y es en este punto donde encontramos la complicación porque tenemos seis conectores como veis acá y en el enchufe solo tenemos dos cables así que es normal que os surja la duda y en este caso es muy sencillo, casi siempre en el 80% de los motores de lavadora los dos primeros conectores no los vamos a usar porque son los del tacómetro y son los que cuentan las vueltas que da el motor y le da la información a la lavadora para centrifugar a 1200 a 600 y demás con lo cual los dos primeros no los vamos a usar y como veis ya solamente tenemos cuatro conectores y ya se nos hace mucho más fácil y el orden de estos conectores va intercalado, tenemos uno que es el que viene de dentro del embodinado, normalmente suele ser el primero, el siguiente es uno de los carbones o de las escobillas del motor, el siguiente como va intercalado vuelve a ser otro de dentro del embodinado y el último sería el de otra de las escobillas van intercalado, uno si uno no y para que lo entendáis muy fácil, para hacer la conexión tenemos que conectar el fase o el neutro, no importa el orden a uno de los cables de dentro del embodinado del motor y el otro lo vamos a conectar a una escobilla con lo cual nos siguen sobrando dos conectores y para ello vamos a utilizar este cable como veis es un cable que está unido para hacer un puente, los otros dos conectores, el de dentro de la bobina y otra de las escobillas tenemos que conectarlas entre sí, yo voy a conectar el último y el primero que sería escobilla abajo y arriba el cable conector de dentro del embodinado del motor y en este punto como podéis observar ya nos quedan dos cables libres y es ahí donde entra el fase, el neutro es muy sencillo, podemos colocarlo no importa el orden, el fase y luego el neutro y como veis ya hemos logrado hacer la conexión, en este punto ya estaría listo para ponerlo en marcha, así que vamos a hacer la prueba para que lo veáis, bueno amigos ya lo tenemos conectado, ahora vamos a pasar a conectarlo y en este punto os quiero dar un consejo de seguridad, siempre que vayamos a probar una conexión que hemos hecho utilicemos una regleta que tenga un interruptor para poder manejar los tiempos, poder apagar y encender voy a dejarla apagada, vamos a conectar el cable, verificamos visualmente que los cables estén bien en orden y lo vamos a encender, vamos a ponerlo en marcha para que veáis que sencillo es conectar un motor de ladora vamos a ello paramos un poco bueno amigos y de esta forma tan sencilla se conecta un motor de lavadora, es muy sencillo y yo ya este vídeo lo voy a dejar hasta aquí, si te ha gustado, si te ha servido como siempre dale me gusta, suscríbete y comparte, hasta un próximo vídeo gente chao chao chao